La colaboración a la comunidad de que cuiden sus logros, pues estos son logros de la revolución, son logros que han permitido que la población venezolana, este pueblo venezolano, en especial ahorita el pueblo guatireño, vayamos avanzando. O sea, un niño con mejor alimentación, por supuesto, rinde mejor en las clases, es más eficiente a la hora de estudiar.